...la calejira, anti-sac... ...ahoya.info... ...el próximo 30 de enero, porque los gastos del TAC, esta infraestructura, la infraestructura más anti-ecológica... ...más anti-estructura, más antisocial y más destemparadora de la historia de Nauz, Calumnia y de Navarra, conjunto... Estamos participando en una calejira, por un lado, para denunciar el coste antisocial de una infraestructura... ...tan destructiva y despilfarradora como el tren de alta velocidad, y por otro lado, decir que el coste de 4.000 millones de euros... ...que va a costar esta infraestructura, está recortando, está produciendo recortes en sectores sociales tan básicos como... ...educación, pensiones, por ejemplo, ahora estamos aquí en el hospital de Navarra, en sectores como sanidad, etc. El dinero del TAC para la sanidad, el dinero del TAC para la sanidad, el dinero del TAC para la sanidad, breva, 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 no corra... En este sentido, el objetivo de la calejira es hacer un llamamiento a la huelga general que se va a producir el próximo 30 de enero... Por estas razones y por muchas más que están esgrimiendo otros colectivos sociales, otros colectivos sindicales, otros sindicatos, asociaciones de pensionistas, etc. Quedemos pensiones públicas garantizadas, que hay de 1.080 euros mínimo y salarios de 1.200 para nuestra casa. ¡Crema, crema, crema o no corrá!